Hola, ¿qué tal? Te saluda Diana Castillo y bueno, este video es un poco diferente ya que hace algunos días me entrevistaron Jonathan Rengifo y Ana María Coral, ambos parte de lo que es el grupo Primera Venta. Si aún no sabes qué es, tranquilo que en este video se te explica. Esta entrevista decidí compartirla en mi canal ya que algunas personas han venido preguntando, Diana, ¿dónde encuentro la entrevista? Mira que la vi en el otro canal, ¿por qué tú no la pones en el tuyo? Y por eso pues decidí colocarla aquí. Además de eso, en esta entrevista enseño, o mejor dicho, comparto mucha información de valor, sobre todo si tú eres una persona que recién está comenzando en el mundo de marketing de afiliado y desea ganar dinero de una forma rápida, sencilla, así sea que tengas poco presupuesto para publicidad sin tener que tener una curva muy grande en cuanto a tu proceso de promoción. Igual, si tú eres una persona que quiere hacer tráfico orgánico, créeme que aquí hay mucha información de valor. Espero que disfrutes lo que es esta entrevista y muchísimas gracias a Jonathan y Ana por la oportunidad. Estamos en todas partes. Estamos en todas partes. Hola chicos, estamos aquí con Diana, vamos a conversar un rato con una marketer, una youtuber, una luchadora y vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Así que chicos, vayan comentándonos aquí en el live desde donde nos escuchan. Y Diana, cuéntanos, ¿cómo estás en esta noche de viernes? Ah, hoy es viernes. Mira, para mí parece como domingo. Gracias por avisarme. Bueno, bien, bien, dentro de lo que se puede. Tú sabes que ando un poquito delicada de salud, pero muy bien, muy contenta por la invitación. Yo dije, así sea, coja y no importa, aquí hay que estar en el live hoy. Oye, sí, me estaba contando un poco, Jonathan, de lo que te había sucedido. Cuéntanos un poco. Tu historia. Tu historia, sí. Porque yo creo que es muy inspiradora. Muy trágica historia. Y viene un poco al hecho de esa bendición de en estas épocas de poder trabajar desde casa, ¿no? Y creo que también ayuda muchísimo. Sí, bueno, mi historia reciente, porque en mi canal yo comparto mi historia de cómo comencé los negocios, cómo me estafaron y toda esta cuestión. Pero mi última historia reciente. Yo voy a escribir un libro algún día sobre todas estas cosas. Yo tengo un padecimiento, lo voy a decir en un idioma normal para que lo busquen. Él se llama, él le dicen o coloquialmente lo conocen como pinzamiento de cadera. El pinzamiento de cadera es cuando el fémur, ¿verdad? Y lo que se conoce como la canasta de la cadera, o sea, lo que vendría siendo la parte de tu pie, ¿verdad? Él choca. Él conecta un lado, conecta con el otro, conecta un lado, conecta con el otro. Entonces, ya tú te imaginarás la molestia que puede ser porque tú te vas a acostar, te pones de cuclilla, aquí sentado ahorita mismo, él presiona un lado, presiona el otro. El movimiento en la cadera es una de las extremidades que más contacto hace. Entonces, ya yo tengo este diagnóstico oficialmente del año pasado. Por cierto, yo soy buena panameña, entonces los buenos panameños somos como un poco alérgicos a los doctores. Así que nosotros vamos dejando las cosas así para último momento. Y el año pasado yo dije, no, esto me duele demasiado. Y me animé, ahí fue donde me di cuenta que en mi caso particular yo vine así de fábrica. Hay muchas personas que vienen y lo tienen porque practican deporte, tuvieron algún tipo de fractura. Que eso también a mí me afectó más porque yo practicaba mucho deporte cuando estaba más joven. Y me agravó el asunto porque cuando dejé de hacer deporte ya dijo, bueno, ahora viene la buena. Ahora como no tienes musculatura, que te rodea el cartílago, ahora sí te voy a comenzar a molestar de día, de tarde, de noche. Yo de hecho le comentaba a Jonathan que yo tengo dos semanas ahorita mismo incapacitada. El que me sigue en mi canal de YouTube habrá visto que no hay ni un solo video. Ni en mi canal en inglés, ni en mi canal en español. Pero las comisiones han seguido llegando. ¿No? Las comisiones han seguido llegando gracias a lo que es el marketing de afiliado, las automatizaciones. Para muchas personas yo todavía estoy ahí, pero realmente yo tengo dos semanas en las cuales yo no he podido hacer nada. De hecho yo me estoy tomando un medicamento muy fuerte que yo de las 24 horas del día solamente estaba viviendo dos horas. Todo el resto del tiempo me la pasaba durmiendo. Porque es un dolor demasiado, demasiado fuerte. Entonces yo como le dije a Jonathan, pues la verdad que para mí esto ha sido una gran bendición. Porque mientras mucha gente ahorita mismo está rascándose la cabeza y tratando de ver cómo hace para conseguir dinero, a pesar, como dice el sueño, ¿no? Haz dinero mientras duermes. Literalmente estaba haciendo dinero mientras dormía. ¿Verdad? Seguían las comisiones en mi caso de Hotmart y de otros programas que estaba promocionando. Mis secuencias de correos electrónicos y diferentes automatizaciones seguían trabajando para mí, ¿no? Entonces ya la verdad que había sido una oportunidad muy, muy buena. Y sí, definitivamente es algo que sí se puede hacer. ¡Guau! Es tremendo escuchar tu historia. Y de hecho yo creo que eso es como lo más lindo de este mundo del marketing de afiliados, ¿no? Poder automatizar las cosas y que sigan llegando esas comisiones. Porque en muchos trabajos, en muchos empleos, hay que como sudarla todos los días, ¿no? O sea, estar ahí 100% todo el tiempo y si faltas un día al trabajo o faltas un día a tu empresa, es como que todo se derrumba, todo se cae y todo deja de funcionar. Yo creo que es la magia de los negocios por internet, la magia de poder automatizar cosas. Entonces, y me llamó mucho la atención algo, yo creo que Ana también, y es el hecho de que te estafaron. Decías que te habían estafado. Sí, te habían estafado. Voy a salir un poquito acerca de... Ustedes no han escuchado mi historia. No, la verdad... Teníamos que conocernos antes. Y creo que te tenemos el día de hoy aquí, para que nos la cuentes de primera mano. Bueno, te voy a contar un poquito de mi historia para que tú sepas. Bueno, yo, antes que nada, soy panameña. Muchas personas me sacan de diferentes nacionalidades. Mi español es un español, ok, pero hablo más inglés que español. Yo realmente comencé en esto de los negocios digitales en el año 2007. O sea, cuando ustedes estaban allá de pollito, ya yo estaba en esto. ¿Verdad? Pero en ese tiempo hacía algo completamente diferente a lo que hago hoy en día. Antes hacía lo que eran blogs. Era como lo que estaba de moda. O sea, las redes sociales no eran lo que hay hoy en día. El Facebook, el Instagram. O sea, Facebook apenas estaba en sus pininos. Así que si no aparecías en Google, era como si no existieras. Yo tuve una de las redes de blogs más grandes en español. Me fue muy bien. La verdad que aprendí muchísimo. Yo a todo esto soy licenciada en diseño gráfico. O sea, yo de página web y eso, en ese tiempo, no se sabía mucha cosa, ¿no? Bueno, ahí aprendí lo que era la modernización con Google Ads. Más o menos hablaba algo de marketing de afiliado, hacer automatizaciones, etc. Tenía un estudio de diseño en Panamá porque las personas decían, wow, si ella puede hacer páginas, puede hacer marketing, ella puede identificar en qué parte de mi proceso se cae lo que es la venta, ¿no? Si es en el anuncio, si es en la landing, si es en la secuencia de correos electrónicos. Y mucha gente me contactaba por eso. Me contactaba en inglés, me contactaba en español. El negocio pues iba viento en popa. Pero bueno, lastimosamente conocí a la persona no indicada, en el momento no indicado. A mí me robaron. Y en Panamá sucede algo que me imagino que pasa en muchas partes del mundo. Si las tarjetas de crédito y los préstamos están a nombre tuyo, el banco no le interesa a quién se gastó la plata. Así que pues, en mi caso, me sacaron más de 100 mil dólares. Tuve que vender mis blogs en ese momento. Y bueno, hice lo que muchas personas no pensaron que haría. Me volví a emplear. Y es algo que yo a veces le digo a las personas y se lo recomiendo. Si tú necesitas dinero ya porque tienes un apuro, tranquilo que tú puedes desarrollar tu emprendimiento paralelamente. Mientras tanto, tienes tu empleo. Que es como decía Jonathan, la ventaja de esto es que tú no tienes que estar ahí todo el día, todos los días. Y aún así vas a poder tener beneficios. Yo, bueno, me empleé en una compañía americana. La compañía pues la saqué de las deudas. En su momento la agarré con unos 40 mil dólares de deuda. Y aunque originalmente me pagaban muy bien. Y la compañía pues se expandió a diferentes países. Yo decía esto no es como que lo que me gusta. Entonces siempre tenía como que esa piquiña. Después trabajé con una compañía de hosting también en lo mismo del marketing. Y el que tiene esa chispita de emprendedor, yo creo que sabrá que uno siempre quiere ser emprendedor. Siempre quiere trabajar para uno mismo. Entonces, más que el robo en sí del dinero, es el tema de la confianza. Tú te quedas y dices, bueno, ¿será que lo puedo volver a hacer? ¿Y si me pasa? ¿Y esto? Entonces, los bancos llamándote también. Eso también te quita un poco, como quien dice, la concentración. Porque por más que tú digas, bueno, yo lo puedo hacer, que un banco te diga, je, tiene tres meses de retraso, tiene que pagar, tú te quedas con eso en la cabeza, ¿no? Bueno, yo el año 2018 decidí regresar a los negocios de forma seria, luego de haber pasado de diferentes modelos de negocio. Yo he hecho blogging, he hecho dropshipping, he hecho dropservice, he hecho cualquier cantidad de modelos de negocio y todos me han funcionado, gracias a Dios. Pero me he inclinado más con un marketing de afiliado por un detalle muy importante. ¿Por cuál detalle, Diana? ¿Qué detalle? Porque yo también he probado dropshipping, nunca me funcionó. Probé varias cositas y, bueno, marketing es lo que me funcionó. Bueno, a mí, de hecho, me encanta el marketing de afiliado por el tema de que es un modelo de negocio que tú puedes mantener sin estar 100% enfocado. Porque imagínate yo trabajando, ¿verdad? En esto del dropshipping y te lo venden como que, hey, no te preocupes, tú puedes hacer dinero de tu casa, tranquilo, no te tienes que preocupar por los procesadores de pago ni servicio al cliente. Cuando en realidad sí te tienes que preocupar mucho por tu servicio al cliente si quieres realmente ser exitoso. Entonces, adivina quién era la gerenta, ¿verdad? Entonces, era complicado porque yo estaba con mi teléfono, dije, aló, sí, buena, y trabajando, ¿no? Ay, a la vida tiene un problema. Entonces, no era como que el escenario ideal. Y cuando a mí me hablaron del marketing de afiliados, nuevamente ya para retomarlo en el 2018, yo dije, ok, es un modelo de negocio que yo puedo comenzar ya sin preocuparme por procesar pagos, dando un servicio al cliente un poco más tranquilo, ¿verdad? No necesito estar ahí pegada a eso 100% porque yo decía, wow, esto es como que lo ideal. Puedo enseñarle a la gente lo que sé, puedo buscar un producto y recomendarlo, ¿no? Entonces, mucha gente se ríe porque yo les digo, mira, yo comencé en el 2018. Disculpen, no sabemos cómo acomodarnos, o sea, no. Esto funciona para una persona, pero no sé cómo para... O sea, nos hemos parado, nos hemos levantado, te estamos escuchando verdaderamente. Yo me lo imaginé, yo dije, estos no caben en la pantalla. No, y es que podríamos como dejarlo así, ¿no? Pero es como que queremos ver la pantalla y a la vez... Igual, síguenos contando que... Es que es súper chistoso porque yo luego dije aquí, luego me he hecho para acá. No, 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 como que me veo mejor acá, dice, no, no, estoy muy lejos, estoy muy lejos, ¿ok? Total, total. Bueno, pero ya, yo creo que nos quedamos con esta ubicación. Sí, sí, nos quedamos acá, sí. Ahora, ahora Jonathan empieza... Yo sí decía, estos se están como... O se están acomodando y se están peinando para ver si quedaron bien. No, no, bueno, no sabemos cómo acomodar la cámara, pero... Es súper chistoso porque ni siquiera vemos los comentarios, o sea... Sí, no, no podemos, no podemos, pero igual ahí tú estás ahí mirándoles. Y bueno, sí estábamos escuchando tu historia, pero era como que, ¿dónde nos dedicamos? Igual, bueno, las estabas contando, Diana. Sí, 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 yo decía, es que o se están peinando o algo están ahí así... Totalmente, bueno, listo. Ahora sí, bueno, sigamos con tu historia porque sí, es súper, súper interesante. Y yo sé que, bueno, aquí la audiencia que está preguntando está comentando. A mí me parece... Me parece muy curioso cómo venden todo ese tema del dropshipping como algo súper fácil, súper, súper como sencillo y de repente no es tan así, ¿no? Pero bueno, por aquí, Jenny y Diana, por favor, sigue, así que... No, sí, ¿y lo que pasa? Que me distraes. Que me distraes. Oh, lo siento. Es que yo decía, o estos están jugando ahí o están matando algo porque... Aquí estamos, Diana. Igual, nos ha tocado complicado aquí acomodarnos en este set. No hemos estado... Sí grabamos videos y todo esto, pero... Bueno, aquí nos ha costado un poco, pero bueno, queremos seguir escuchando igual de tu historia. Queremos igual saber mucho de ti, de esa experiencia que has tenido, no solamente con el marketing de afiliados, sino, bueno, con todo lo que has probado y que nos estás contando. Mira, lo que yo te decía, y es cierto, a veces le dicen a la gente, sí, que este modelo de negocios es menos complicado de lo que es. Si tú realmente quieres tener éxito y tienes que hacerlo 100% con servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, tengo casualmente mucha gente que me dice, bueno, mira, yo de hecho estoy trabajando en un producto propio que se llama negocios digitales desde cero, que son mis cinco modelos de negocio que me funcionaron. Y le explico a la gente el pro, el contra, cómo realmente tener éxito con él, porque por lo menos en el caso del dropshipping te dicen, sí, pon una tienda de Shopify y lo vas a poder vender. Y realmente las tiendas de Shopify no son la solución. O sea, hay tantos productos que la gente no lo ve de esa forma. Entonces, yo prefiero mejor decirle a las personas, hey, mira, y a veces la gente me pregunta y me dice, yo me interesa este modelo de negocio, qué me recomiendas, qué sí, qué no. Entonces, yo le digo, bueno, más o menos qué tú estás buscando, ¿verdad? Entonces, le digo cómo funciona, qué no funciona, qué tiene que saber esa persona, qué tiene que esperar en base al modelo de negocio. Y a veces a mí me dicen, pero es que esto es pastas a los clientes. Entonces, yo le digo, no, yo prefiero que una persona me diga que no de una vez a que luego me diga, sabes una cosa, tú nunca me dijiste esto, yo pensaba que era otra cosa, yo pensaba que era diferente. Ser sincera con lo que estás vendiendo. Sí, eso es lo más importante realmente en esto de internet. O sea, si tú quieres que ese sea tu modelo de negocio a largo plazo, porque a veces yo no sé cómo lo ven las personas, pero en mi caso yo, después de tanto sub y baja en la vida, yo dije, no, esto es algo que yo quiero hacer y que quiero que perdure, tú sabes, el mayor tiempo posible. ¿Y por qué no? Si mis hijos lo pueden hacer, que lo haga, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que realmente le da, ¿verdad? De que esto no es un hobby, mucha gente se mete y por eso es que yo conecté bastante con el canal de Jonathan, publicidad gratis, por cierto, por el tema de la mentalidad. O sea, me gustaba el tema, me gustaba mucho el tema que tú tratas, que es el tema de la mentalidad, de decirle a la gente, hey, no solamente es la técnica, no solamente es la estrategia, tienes que tener la mentalidad correcta. Y ese era el punto que yo decía. En el 2018, cuando yo retomó esto, yo decía, bueno, yo he vendido productos propios, he vendido productos tipo dropshipping, nunca había hecho marketing de afiliados y la lógica del marketing de afiliados es una lógica muy diferente a estos otros modelos de negocio en cuanto a marketing. Y yo tuve ocho meses sin hacer ni una sola venta, ni una, nada. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses viene? Ocho. Ocho. Ocho meses. Ocho meses. ¿Por qué? Porque recuerda que en mi caso particular yo tenía un empleo y de hecho no tenía uno, tenía dos. Tenía dos empleos que trabajaba a la vez. ¿En qué trabajabas, Tiana? Yo trabajaba, irónicamente en ambos, en marketing digital, en ambos. Uno era para una empresa de hosting que estaba en Lituania, así que la conversión de horario me funcionaba porque mientras yo estaba en América trabajando en uno, los otros estaban durmiendo y mientras los otros estaban durmiendo. Exacto. Entonces también tenía una empresa americana que también le llevaba el tema del marketing. Y yo tengo una frase que yo siempre la tengo y la coloco donde sea, que dice así, ¿te gusta cómo vives? ¿Qué hiciste hoy para cambiarlo? Y cada vez que yo llegaba a mi casa derrotada de la calle, yo decía, no, no, esto no es lo que yo quiero, yo necesito trabajar así sea en lo mínimo en mi negocio. Entonces tampoco tenía dinero para invertir, que mucha gente dice, ah, pero es que no tengo dinero y se voló un ocho, ¿verdad? O sea, no podía invertir en un curso, no podía invertir en publicidad. Entonces mi proceso de aprendizaje fue un poco más lento. Mi proceso también de seleccionar un producto también fue un poco más lento, ¿verdad? Hasta que ocurrió esa primera venta y de hecho fue irónica porque me gané un dólar después de ocho meses. Bien, bien, bien. La primera venta no la realizaste con Hotmart. ¿La realizaste con qué? ¿O sí? No, yo estaba promociendo unos productos en inglés que tienen una secuencia de un embudo de ventas, ¿no? Entonces su primer producto te daba una comisión de un dólar, ya los otros sí te daban comisión de cien, de cuatrocientos y eso, así que valía mucho la pena. Ajá. De hecho, yo me acuerdo también, cuando me cayó mi primera comisión de cuatrocientos dólares, yo casi me desmayo. O sea, fue una cosa... ¿Cuatrocientos dólares? Tremendo. Venga, venga, espera. O sea, primero fue la primera comisión del primer dólar. Del primer dólares. Y la segunda venta que te realizaste fue de cuatrocientos. Fue de cuatrocientos dólares, exacto. ¡Guau! O sea, fue un salto... Cuéntanos un poco de embudos, cuéntanos un poco cómo funcionan. A ver, creo que eso no está tan desarrollado en el mercado hispanohablante, ¿cierto? No, de hecho, no. De hecho, una de las personas que está comenzando a enseñar a la gente este tipo de proyectos soy yo. Porque, bueno, yo vengo mucho de la escuela gringa. De hecho, yo no hice y no comencé en el 2018 en español. Mucha gente que me conocía me decía, ajá, yo sé que todo habla español. ¿Por qué no nos comienzas a enseñar también en tu canal en YouTube en español? Y yo decía, bueno, voy a ver cómo le hago. Son productos que se conocen como Tripwire. Un producto Tripwire es un producto donde tú ni vas a ganar ni vas a vender. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a una persona que tiene un presupuesto de venta mínimo, por así decirlo? ¿Por qué? Porque tú no ganas ni pierdes dinero. Pero vamos a suponer que tú haces una inversión de 20 dólares. Con eso tuviste, qué sé yo, 5 clientes. La persona ve un producto que no debe costar más de 10 dólares. ¿Por qué? Porque tiene que ser un producto donde tú digas, ok, yo voy a comprar este e-book o te voy a comprar media hora de tu consultoría por 5 dólares, por 10 dólares. No tengo que irle a pedir permiso ni al esposo, ni a la esposa, ni al novio, a la novia. Tú vas y lo compras. ¿Verdad? Ya con eso tú recuperas lo que invertiste y puedes seguir multiplicando esa misma inversión. A diferencia de un proceso de venta largo, donde tú dices, ok, para yo invertir y ganar necesito hacer un proceso de venta largo porque de repente la persona demora una semana en comprarme, dos semanas en comprarme, etc. En este no, en este tú automáticamente tienes compradores. Una persona que te compre una vez te va a seguir comprando. Entonces, a esa misma persona, vamos a suponer que tú le compras o le vendes un e-book. Vamos a suponer que estamos en el nicho de bajar de peso. Bastante sencillo. Ah, mira, yo te voy a vender mi e-book con mis 10 técnicas de cómo bajar de peso sin rebote, sin hacer dietas, etc. La gente dice, wow, o sea, yo quiero saber cómo es esto. No te preocupes, no te costa un ojo en la cara. Te va a costar 1.99. Yo veo a la policía en Facebook, la compro y tú le dices, hey, ¿sabes una cosa? ¿Por qué te vas a quedar solamente con el e-book? Mira, yo te puedo dar la versión en audio para que la escuches mientras baja el trabajo o te puedo dar un pequeño videocurso, ¿verdad? Entonces, ya esta versión en audio no te cuesta 1.99, ahora te cuesta 15 dólares. Entonces, la persona pagó. Va escalando, va escalando, va escalando, exacto. Entonces, ¿qué tú vas haciendo? Tú vas ganando dinero y vas ganando un comprador. La persona que te compra una sola vez te vuelve a comprar y te vuelve a comprar y te vuelve a comprar. Porque tú le puedes decir a esa persona algo como, vamos a suponer, hey, a ti que te encantó esto de bajar de peso y tú que si vas en serio, mira, yo te voy a bajar, yo te voy a comprar o te voy a dar una membresía a un precio especial. Tú me vas a pagar, en vez de 50 dólares todos los meses, tú me vas a pagar 10 dólares todos los meses, ¿verdad? Entonces, ya tú tienes una persona que está ahí comprándote continuamente. En español no se ve mucho. Y acá nos dices que, que te pregunto acá por qué, o sea, acá nos dices que la segunda venta fueron 400 dólares. A lo que hoy es como, bueno, o sea, si iba escalando de esa manera, ¿cómo fue eso? Sí, e incluso Diana, yo te quería pedir una recomendación y es, por ejemplo, si uno hace un tripwire de menos de 10 dólares, el siguiente producto, ¿cuánto debería ser? Y digamos el tercero, ¿cuánto debería ser? Porque estaba pensando, bueno, ¿cómo aplicar, por ejemplo, un tripwire para primera venta? Hacemos una de 10 dólares y luego de una vendemos un producto de 100 dólares, 150 o directamente? Ok, mira, tú puedes hacer dos cosas. De hecho, tú puedes hacer dos cosas. Y ya tú vas a ver por qué trabajaba en dos empresas diferentes de marketing. Y no me quería soltar. De hecho, la independencia fue difícil porque la gente no me quería soltar. Tú puedes hacer dos cosas. Tú puedes decirle a la gente, mira, yo te voy a regalar un checklist. Tú sabes, esas listas que tú vas marcando, dice, esto sí, esto no. Para que tú sepas identificar un producto ganador. ¿Cuánto te cuesta ese checklist? Facilito. Te cuesta 1.99. Tú puedes poner lo que se llama un order bump, que no sé si has visto, cuando en los carritos de compra, solamente con ponerle un ganchito, se agrega automáticamente el producto. Y tú le puedes decir, no solamente te voy a regalar el checklist, sino que te voy a regalar, te voy a dar un precio especial, una estrategia de marketing, ¿verdad? Donde tú vas a ver cómo generar una fuente de tráfico que funcione para vender ese producto ganador. ¿Qué puede ser? Una fuente de tráfico tipo shout out de Instagram. Algo no muy complicado. De repente, cómo contactar bloggers, cómo hacer blogs, escribir blogs de invitado. Algo así. Tres técnicas que la persona pueda utilizar sin utilizar su presupuesto. ¿Verdad? Y de repente tú le dices, no, mira, ese producto, como es un order bump, tienes que venderlo hasta en 37 dólares. Porque acuérdate que tiene que ser algo que la persona no tenga que pedirle permiso a la tarjeta de crédito. Ya no te estás ganando 2 dólares. Ahora te estás ganando casi 40. ¿Verdad? O sea, cuando la persona te dijo que sí, tú le puedes decir, hey, ¿sabes una cosa? Ya tú sabes cómo identificar un producto ganador. Ya tú sabes cómo promocionarlo. ¿Por qué no te voy a vender a ti un producto donde yo te voy a dar un curso completo? Que ahí es donde tú le puedes vender el tema de primera venta. Inclusive dentro de primera venta, tú le puedes seguir vendiendo a las personas otros productos. No, entonces va a haber gente que te compre, vamos a suponer, primera venta a un precio especial. Bueno, ahorita mismo, la verdad que yo me dolió en el alma porque me enteré tarde que había costado 29, una cosa así. Y cuando me decidí a comprarlo, ya había subido el precio. Yo dije, bueno, ni modo, te pasó por lenta. Muy buena, pero igual, o sea, ahorita está en 49 dólares, el producto no está terminado, entonces va a subir más de precio. O sea, que en realidad compraste... Como el valor que estaba en ese momento. Con el valor en el precio. Si analizamos, por ejemplo, esta semana, a ver, ya, de hecho, ya grabamos cuatro videos, ahorita, antesito de iniciar el live. Esta semana vamos a agregar 30 videos nuevos, algunos ya están agregados. Hace dos semanas agregamos 25, entonces llevamos un total de 55 videos nuevos. La próxima semana calculamos otros 30 videos nuevos y con eso ya haremos el aviso de subida de precios de nuevo. A escalar nuevamente el precio. Bueno, imagínate, tú puedes hacer lo siguiente, en el caso tuyo, y después te voy a decir cómo lo haría yo, que soy afiliada tuya. Eso, eso, dinos, dinos ideas. En el caso tuyo, yo haría esos dos checklists que te dije, el checklist, y de repente una pequeña masterclass sobre tres técnicas para conseguir tráfico orgánico. Esa es como venta para vender. Como una venta, exacto. Uno lo vendes en 1.99 el checklist y el otro lo vendes, ponte que en 37 dólares. Y tú le dices a la gente, hey, ya que tú estás aquí, te voy a dar un precio especial de primera venta. A esa gente se lo vendes en 49. Oferta única, one time offer, ¿verdad? Si la persona te dice que no, de todas maneras tú tienes un comprador y tú le vas a seguir bombardeando por cobros electrónicos. Pero ahí tú sí le vas a ofrecer primera venta al precio real. Oye, te lo perdiste, ni modo, la gente va a ver que tu producto es bueno, la gente va a ver que tu masterclass es buena. De repente tú le puedes mandar como una clase, no sé, de introductoria gratis, pero ahí tú le dices, ah, no, ahora sí, tú me tienes que pagar primera venta a mí en 100 dólares. Vamos a suponer que ese sea el precio real. Entonces, realmente nunca perdiste. Realmente nunca perdiste porque así sea que lo vendas en 49, ¿verdad? Vamos a suponer que lo vemos en 37, 40, son 89 dólares. O sea, realmente nunca perdiste, ¿no? Pero claro, hay gente que dice, yo sí tengo el poder adquisitivo o sí tengo la necesidad o sí estoy consciente que necesito comprarte esto y que este es un buen precio y lo voy a adquirir. Y hay otra gente que te dice, no, yo voy con calma, de repente quiero mi producto solamente de 1.99 o de repente quiero la master que me dijiste y el producto de 1.99 y luego te compran primera venta. ¿Verdad? Eso yo lo haría si yo fuera tú, un infoproductor. Y dentro de primera venta le puedes ofrecer otras cosas. Yo como afiliado, como, bueno, depende, porque yo tengo productos en Hotmart y productos en otras áreas donde a mí sí me dan comisión de todo el embudo de ventas. Pero vamos a suponer que no tengo el caso y tú me ofreces un hotlink alternativo. Y yo tengo un presupuesto muy reducido, que es lo que tiene la mayoría de la gente. ¿Qué es un presupuesto reducido? Para mí, un presupuesto de 100 dólares, 50 dólares. La mayoría de la gente te dice a ti, sí, mándalo a la página de captura, le haces la secuencia de correos electrónicos. Pero el problema es que a veces la gente se les olvida, la gente se puso muy indecisa, lo bombardearon con otros millones de correos electrónicos. Y de repente la gente dice, no, ahí es donde comienzan y dicen, esto de los negocios en internet no funciona. No es que no funcione, es que tu curva de venta es muy grande. Y tú con ese presupuesto no puedes sobrevivir esa curva tan grande. Entonces, ¿qué yo haría? Mira, yo haría mi propio producto, donde yo te puedo decir lo mismo, un checklist, o te puedo decir, hey, mira, tú estás interesado en saber cuáles son los top 5 productos que más se venden en Hotmart, dependiendo del nicho que yo seleccione, ¿verdad? Yo le digo a la gente, ok, cómpramelo, mira, te lo voy a vender en 9.99, 1.99, lo mismo. Cuando la gente ya lo compró, yo haría lo que se conoce en inglés como un bridge funnel, un embudo puente, donde de preferencia tú haces un video y tú le dices a la persona, hey, espérate un momento, si tú realmente estás interesado en esto, yo tengo un producto para ti que realmente te va a ayudar a hacer tu primera venta con los 5 productos que yo te acabo de recomendar. O sea, no solamente te quedes con el conocimiento de vender y saber cuáles son los 5 peores productos, sino aprende a hacer tu primera venta con Hotmart en tiempo récord. Dale click al botón que aparece aquí debajo y de ahí lo mando yo a primera venta. Entonces, si tú ves, hice una transición, gané dinero o recupere mi inversión en publicidad y como ya la persona tiene una confianza en mí, salí yo en cámara, hay, por cierto, no necesitas una megaproducción de Hollywood, con esto te funciona súper bien, ¿verdad? Total. Y ya, listo. Hay unas personas que me han preguntado a mí que cómo yo hice con un producto más de 30 mil dólares, simplemente haciendo lo que te acabo de hacer. Eso me diferenció a mí del resto. Tremendo. ¿Ves? ¿Y esos 30 mil dólares en cuánto tiempo los conseguiste? Esos 30 mil dólares los hice en tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Es buenísimo. ¿Con un solo infoproducto, Diana? Con un solo infoproducto. Estamos aquí hablando de una afiliada pro, o sea, una afiliada a otro nivel. No, por eso es que yo le digo a la gente, mira, no importa cuánto sea tu presupuesto o si no tienes presupuesto, sí se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Entonces, yo también les hablo mucho a la gente de los enfoques de venta. A veces nosotros nos vamos mucho al tema, y mejor dicho, me equivoqué, los enfoques de promoción. A veces nosotros nos vamos mucho con el tema de, ¿quieres ganar dinero por internet? ¿Quieres hacer tus primeros mil dólares? Dale click aquí. Pero, ¿qué pasa cuando ya llega una persona y dice, yo no me quiero ganar mil dólares? Yo me gano más que eso en mi empleo. Ey, a lo mejor tú quieres una mejor casa, tú quieres una mejor calidad de vida. O sea, que era mi caso. A mí, mis empleos me daban para vivir. O sea, yo ganaba muy bien. Que mucha gente me decía, tú estás loca, chica, ¿cómo te quieres salir de ahí? ¿No? Entonces, yo quería otra cosa. Yo quería un estilo de vida diferente. Quería poder disfrutar un poco más de mi vida. Ya yo había probado otras cosas, porque yo, inclusive, trabajando remotamente, había podido viajar por el mundo. ¿Verdad? Y yo decía, no, esto de trabajar de 8.5, qué horrible esto. No funciona. Entonces, si tú le haces una promoción completamente diferente, donde tú le dices a las personas, quieres un cambio de vida, quieres algo mejor, quieres disfrutar de tu vida a tu ritmo. Ey, hay una solución que es el marketing de afiliados. Ve y aplica tus conocimientos o adquiere tus primeros conocimientos con un producto llamado Primera Venta, que te enseña de la A a la Z cómo seleccionar el producto, te da masterclass, te da seguimientos en Telegram y todos los beneficios que tiene. Ya eso, a mí, me llama mucho más la atención que el tema de los mil dólares. Además, el tema de los mil dólares está como muy trillado. Entonces, yo también le explico eso a las personas. O sea, tú tienes que tener diferentes enfoques de promoción. Hay dos tipos de personas que son las personas que tienen dolor, ¿verdad? Esa persona que no le alcanza el dinero, esa persona que está afrontando un trabajo. Y hay personas que ya están en un nivel que quieren, ya están alejados del dolor, pero están yendo mucho más al placer. Ey, yo quiero una casa más grande, quiero viajar, ¿verdad? Quiero disfrutar con mi familia, quiero tener un mejor estilo de vida. Entonces, muchas veces nos olvidamos, no sé por qué, de que esas personas existen y a veces esas personas que están caminando más al rumbo del placer tienen un presupuesto inclusive más alto porque tienen otra mentalidad y probablemente tienen la mentalidad que nosotros estamos buscando. Entonces, también hay que sentarse a ver eso y decir, ok, ¿cómo hago o este producto me funciona para ambos públicos? Por ejemplo, un producto de bajar de peso siempre es la clásica de, ay, estás gordito, quieres bajar de peso, pero qué tal si, oye, ya tú estás fit y tú lo que quieres son cuadritos, ¿verdad? Tú también quieres quemadraza, pero tú quieres cuadritos. Y tú estás, yo creo que en esta cuarentena todos los necesitamos, ¿verdad? Entonces, esa persona, ambas quieren quemar grasas, pero con objetivos diferentes. Y si tú te das cuenta el tema de la persona que ya quiere los cuadritos, él ya tiene la mentalidad que tú necesitas. Mientras que el otro todavía tú le dices, bueno, tienes que luchar contra las hamburguesas, dale, las empanaditas, ¿verdad? Es un poco diferente. Total, total, sí. De hecho, yo escuché esa frase como la expresaban algo al estilo, o sea, si quieres hacer dinero, tienes que ir y venderle a los ganadores, ¿no? Ir a ese nicho en específico, ¿no? Ir a esa persona en específico que de verdad ya va a comprar, o sea, que de verdad va. No, y que está dispuesto a pagar 400 dólares, mil dólares por un producto y que dice, sí, o sea, yo hago esa inversión porque vale la pena y porque sé que va a retornar positivamente. Y una inversión de 50 dólares como que no le llama tanto la atención y básicamente se va a las de mil. Exacto. Mira, yo el año pasado trabajé muchísimo en lo que fue mi mentalidad. Por algún motivo, no sé, por todos estos años nunca había trabajado mi mentalidad y eso también me tenía topada en cuanto a la cantidad de dinero que podía ganar. Y un amigo comenzó duro, duro, duro y me dice, Diana, pero ¿por qué no comienzas a promover un producto donde tú te vas a ganar mil dólares de comisión? Y yo decía, yo, ¿quién me va a comprar eso? O sea, yo me veía tan chiquita que cuando llegó esa primera comisión de mil dólares, yo he pegado un grito que pensaban que a mí me estaba dando un paro cardíaco una cosa porque la verdad que fue una emoción muy grande. ¿Verdad? Entonces es lo que hablamos, ¿no? Y como te dije, por eso fue que yo conecté tanto con tu canal porque tú hablas del tema de la mentalidad y estas cosas. Y yo digo, nosotros a veces pasamos de largo eso. Y es más, yo tengo aquí como quien dice la Biblia de la mentalidad que yo se la recomiendo a todo el mundo. Tremendo, amigo. Diana, ¿cómo hiciste para romper ese miedo a vender un producto que te da mil dólares de comisión? O sea, ¿cómo se rompe ese miedo? Porque yo todavía no he llegado a tener una comisión así de alta. Creo que mi comisión más alta por venta ha sido como 150 dólares, algo así. Pero hasta mil como que me da miedo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, la primera parte que tú tienes que entender, y yo pienso que a veces nosotros fallamos en eso, es que nos menospreciamos. Siempre vemos, como quien dice, la gente que sabe más que nosotros, pero hay muchísima más gente que recién está comenzando, que quisieran tener nuestros resultados, ¿verdad? Y cuando tú te das cuenta que tú sabes más que la mayoría, y lo sabes explicar de una manera sencilla, y tú dices, hey, yo puedo hacer algo mejor. Hay una persona, como te dije allá, primero que tiene la mentalidad de invertir en sí mismo, ya él la tiene. Cuando tú también comienzas a entender de que hay una persona allá afuera que sí está dispuesta a invertir en sí mismo y sí tiene la capacidad de invertir en sí mismo, porque a veces nos dicen, sí, pero mira a tu cliente ideal, ¿verdad? Mira a tu cliente ideal. Y tú te encuentras en una situación económica difícil como la mía, que por cierto, a inicio del año pasado perdí mi empleo. Entonces, éramos dos personas desempleadas en mi casa, y yo decía, bueno, aquí esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Yo no estaba por invertir en un producto de 2.500 dólares, que eso es lo que cuesta el producto para mí darme 1.000 dólares. Pero hay una persona allá afuera que sí los tiene, ¿verdad? Y yo me hice esta analogía, yo me dije, si yo trabajara en bienes raíces, y vengo y tiene una persona, me dice a mí que quiere un penthouse, y yo solamente tengo una serie de apartamentos normales, ¿por qué esa persona me va a comprar el apartamento si ella quiere el penthouse? ¿Verdad? Esa persona no te va a comprar un apartamento. Brutal. O sea, esa persona quiere el penthouse. Entonces, sí, si bien es cierto, no es la mayoría de las personas. A veces nosotros nos volvemos un 8, y pensamos nosotros tanto en por qué no lo podemos hacer, que nos olvidamos que hay mucha gente que sí lo puede hacer, mucha gente que sí está preparada, y nos vemos así, como chiquititos. Entonces, cuando ya tú comienzas a entender eso, que confía en ti, de que el vender un producto de un dólar y el vender el producto de mil dólares es el mismo esfuerzo, porque no es que tienes que hacer un esfuerzo diferente. Te toma el mismo esfuerzo, quizás te toma el mismo tiempo, pero el resultado es diferente, ¿verdad? Y cuando tú comienzas a entender eso, de que hay muchas realidades, y no sé, a veces en nuestros países nos pasa eso, que si al país le va mal económicamente, nosotros pensamos que a todo el mundo le va mal económicamente. Entonces, solo somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando ya tú comienzas a ver eso, tú dices, hey, yo necesito comenzar a tener otro tipo de productos, ¿verdad? Que es como yo le digo a ustedes, si tú en primera venta me dices a mí, oye, págame 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares por un mastermind, que me dura un mes, va a haber gente como yo que te lo va a pagar, porque yo digo, ese tipo sabe lo que habla, y ella también, a veces me ignoran en Telegram, pero no importa. ¿Verdad? ¿Cómo pueden ver en Telegram? ¿A cuál de las dos nos has escrito? Sí, sí, pero no importa, no hay dolor, ¿verdad? Entonces tú dices, hey, yo quiero estar en un mastermind con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me gustan sus consejos, me gusta el tema, qué sé yo, de repente va a estar Jeffrey ahí también, tuvo su equipo, y tú dices, hey, ¿sabes una cosa? Y así me estoy. ¿Qué es lo que dice? No, yo, a ver, yo recuerdo que me escribiste para lo de los e-mails, el correo de las personas, y creo que eso te lo comenté, y de ahí hablé con Alejandra. Sí, sí, más o menos me acuerdo. El colorín colorado, el cuento se acabó, ¿viste? Luego dieron para allá esperando. No, no, pero ella se comunicó con Alejandra, ¿no? Sí, 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 sí. No, pero eso es lo que sucede, ¿no? Cuando la gente comienza a ver eso, y ustedes van a ver, ustedes también van a ver el tema de cómo su propia comunidad va a evolucionar. Total. Porque ahorita, tú vas viendo cómo la gente comienza a hacer su primera venta, tiene una emoción, cómo comienzan, exacto, ellos mismos experimentan, dar, a crecer, va a haber gente que te va a decir en algún momento, ¿sabes una cosa? Si yo tengo la oportunidad de estar en un bootcamp, o tengo la oportunidad de estar en un mastermind con ellos, qué sé yo, dos meses, así sea que tú te reúnas conmigo, una vez por semana, lo que sea, somos un grupo, la gente lo va a pagar, porque ellos tienen la mentalidad que tú quieres. Ya dice Jonathan, debía haber hablado con esta más temprano. Con esta. No, estamos aquí maquinando ideas. Y fui yo, y fui yo la que te contacté, o sea, yo dije, y ahora vamos con toda, mejor dicho. No, sí, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? También nosotros como afiliados, porque esto no solamente se aplica al infoproductor. Yo me di cuenta en estos días que había una persona que para tú pertenecer a su grupo de soporte en Facebook, tú tienes que pagar, paga 50 dólares, paga 100 dólares. Y yo dije, wow, pero es que estoy perdiendo tu dinero, estoy regalando muchas cosas, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, eso es lo que sé, que nosotros como afiliados, nosotros también podemos ofrecer muchas cosas. Porque si yo te digo, ¿sabes una cosa? Únete a mi equipo de primera venta, y por eso es que te estaba pidiendo el tema de los correos, porque yo ofrezco bonos. Dentro de mis bonos yo le estoy ofreciendo a la gente mi sistema que uso para vender primera venta, y mi secuencia de correos para vender primera venta, que es un punto de partida. Entonces, le estás dando a la gente un valor agregado. Muchas personas a veces no saben cómo hacerlo, y muchas personas, que ahí es donde viene también el tema de por qué me atreví a vender productos más caros, es que si tú sabes un poquito más que la gente que te sigue, la gente se va a unir a ti. Hay gente que dice, no, ¿sabes una cosa? Mira, a mí me gusta cómo habla Jonathan, a mí me gusta cómo habla Diana, a mí me gusta cómo habla Martín, fulano, etcétera, no sé qué, pero hay otra gente que dice, no, yo necesito a alguien que esté más personal conmigo, que esté comenzando, porque él me va a poder a mí llevar al nivel donde él está. Porque a veces, y les va a llegar, no sé si en algún momento a ustedes lo van a poner como un pedestal, estos son los genios del marketing digital, o sea, ¿verdad? Y tú dices, pero, ok, pero si yo estoy aquí normal, estoy creciendo, porque esa es la otra parte. O sea, yo pienso que nosotros nunca cambiamos y nosotros siempre nos seguimos viendo igual, pero la percepción que tiene la gente de nosotros es una percepción distinta. Entonces, yo siempre le digo eso a las personas que han estado en algún momento en algún equipo mío. O sea, va a haber gente que se quiera unir a ti porque eres tú, y va a haber gente que se quiera unir a mí porque soy yo. Pero si tú le ofreces a la gente algo extra, lo que sea, yo tenía, me acuerdo un chico que recién estaba comenzando, yo me uní un producto con él, y él lo que ofrecía era una llamada de mentoría de 30 minutos, una hora. Y yo dije, ¿sabes una cosa? Yo me voy a unir con él porque va a ser una persona que me va a atender, así sea ese momento, le explico cuál es mi situación, esto, lo otro, aquello. De repente, para los que están afiliados, ustedes también pueden ofrecer eso como bono de primera venta. Yo te voy a ofrecer una llamada luego del periodo de garantía. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú estudies el primer módulo. Es más, yo tenía un producto donde yo le decía a la gente cómo era la secuencia que tenían que hacer para sacar el máximo provecho a ese producto. Con mis notas y todo. Mejor dicho, genial. Con mis notas y todo. Y de repente va a haber otra persona que diga, pero qué tontería. Pero hay una persona que dirá, ¿sabes una cosa? Por lo menos un producto como el que tienen ustedes, que está creciendo tanto. Porque cuando yo lo agarré, yo decía, wow, esto de las mentorías está súper pretty. Era un par de lecciones y salía Jonathan diciendo, no, vamos a hacer cambios, tal cosa. Pero nunca me imaginé que era un cambio tan grande. ¿Verdad? Y de repente viene alguien y... ¿Qué te imaginaste? O sea, ¿cómo te imaginaste que iba a hacer el cambio? Realmente, cuando vi el video que en estos días decías que tenías como 50 lecciones grabadas de Facebook, yo decía, este tipo sí hablo, o sea, qué tanto ha grabado, Dios mío. Tengo que yo ver eso. Tengo que ver esto. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque te imaginaste muy poco tiempo o qué? No, sí. Porque yo pensé que era un cambio mínimo. También, cuando una persona me dice que va a haber un cambio, yo pensé que era un cambio mínimo. Ya había visto la página de ventas. Ustedes todavía en ese momento no tenías la página de captura con el hot list. No la tenías activada. Yo me vi el seminario y dije, guau, me gusta, me gusta. ¿Verdad? Entonces, como te dije, pues ahora que he estado indispuesta, he tenido más tiempo de estudiar y yo volví a ingresar a primera venta. Mira, ustedes tienen unos tips en Hotmart que yo no tenía ni la más remota idea que eso existía. Y a veces la gente me pregunta de que por qué yo compro tanto curso. Y yo le digo, no, es que si yo le puedo sacar una sola cosa al curso, ya yo gané. Ya yo gané. No hay que ser estudiante perpetuo. Me gustó también esa filosofía que tú dices, es una hora de estudio y una hora de aplicación. Que a veces nos vamos con el tema de estudiar, 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 estudiar y no aplicamos nada. Entonces, tú también, si eres una afiliada de primera venta, tú le puedes decir eso a las personas. Ey, mira, yo te voy a hacer o yo te voy a regalar a ti un resumen de las notas más importantes y de la secuencia en la que tú debes estudiar este producto. ¿Verdad? Para que tú le saques el máximo provecho. O sea, si tú eres una persona que comienza de cero, estas son las secciones que tienes que comenzar. Si tú eres una persona que ya tiene más experiencia, por lo menos en mi caso, el tema abrir la cuenta en Hotmart, el tema de seleccionar un producto y eso. A pesar de que lo revisé y quizás mucha gente se vaya para atrás y diga, pero este tipo, ¿por qué lo revisa? Si ya, ya lo sabe. Y es por el tema ese de que a lo mejor yo me perdí de algo que no supe, ¿verdad? O ustedes lo vieron de otra perspectiva o ustedes están más empapados en el tema, ¿verdad? Entonces, si ya yo sé eso, si ya yo sé, ok, si tú eres un apellado primerizo, esta persona me va a dar las notas para que yo sepa cuáles son los módulos que debo revisar. O si tú eres una persona un poco más avanzada. Por lo menos ustedes tienen unas másteres que a mí me funcionaron muchísimas, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Las de ventas? ¿O cuál? Mira, es más, te voy a decir cuáles son las que más me funcionaron. Porque hoy te estaba estudiando. Hoy te estaba estudiando porque tenía muchísimo contenido. Y todavía hay que faltar. O sea, ya es la época. Ahí no está todo el contenido todavía. Esta semana estuve los primeros días grabando seis vídeos diarios y algunos de ellos estaban saliendo como de 50 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una cosa así. Estuvimos trabajando también en la, digamos, Facebook Ads. Yo estuve trabajando en toda la parte de métodos orgánicos, que soy mejor en esta parte. Y falta mucho todavía, falta mucho. De hecho, Diana, te contamos, es muy chistoso porque nosotros estábamos como muy contentos. Como, sí, esta semana vamos a agregar 30 clases y esto, tal, 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 tal. Y creo que fue ayer. Ayer precisamente nos reunimos y hablamos y dijimos, bueno, ahora sí vamos a revisar cuántas clases es que faltan. Y nos agarramos a reconstruir absolutamente todo y revolvimos eso. O sea, Diana, a primera venta no es lo que estás viendo en este momento. Con eso te lo decimos todos. O sea, ¿no lo volvimos a construir? O sea, está reconstruido nuevamente. Y van a volver a cambiar muchas cosas durante la próxima semana. Total. De hecho, desde la bienvenida hay cambios. Imagínate, ya yo me leí la bienvenida. Ya yo me vi toda la bienvenida. De hecho, sí había visto eso del método orgánico. Yo decía, pero esto me parece que no, aquí hay como más cosas. También vi lo de la más contenido en el tema de Facebook Ads. Por lo menos a mí me funcionó mucho. Me gustó una de las asesorías que le decías a la gente que cómo era para conseguir sus primeros mil dólares, que si había que vender diferentes productos o no. Entonces yo digo, wow, definitivamente, esa es una pregunta que cuando yo comencé me la hice. Y ojalá alguien me lo hubiese contestado. ¿Verdad? ¿Verdad? También me gustó el tema de la asesoría que le hiciste a la persona que tiene el producto de Mercado Libre. Ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama. Carlos, Carlos, creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Tequito de Ecuador. Sí me acuerdo. Sí, entonces también me gustó por lo menos el tema, como te dije, el tema de la ansiedad. Que creo que trataste con una asesoría el tema de la ansiedad. Cómo hacer que no caigas en esa ansiedad cuando no te llegas a primera venta. Porque como yo te dije, yo demoré ocho meses en hacerla. Pero ya yo tenía otra mentalidad. Entonces yo sé que no todo el mundo comienza con esa mentalidad. Pero yo también le digo a la gente, si hay ya personas que están haciendo el negocio que tú quieres, esa es la mejor forma de validar que este es un negocio que funciona. Entonces, en el video que yo tengo en mi canal promocionando primera venta, yo se lo digo a la gente. Este es un producto que no es solamente para aquella persona que quiera hacer su primera venta, sino para una persona que quiere escalar su negocio de marketing de afiliados. Hay muchas personas que no saben que suelen. Sí me di cuenta en tu video, me lo vi completo. Yo también me lo vi completo. De hecho, de hecho, me lo envió mi papá. O sea, ni siquiera, o sea, yo no lo había visto. Mi papá, él, no sé por qué reacción llegó a tu video y me lo envía y me dice, mira, están hablando de primera venta. Va, se lo envió a Jonathan y me gustó mucho, me gustó mucho tu video de primera venta. Gracias, gracias. No, es que la verdad que el producto de ustedes vale mucho la pena. Mira, yo me estoy sorprendiendo que me están diciendo que ahora esto no es, que ahora es otra cosa. Porque originalmente yo también me imaginaba que era otra cosa. Y yo decía, guau, esto de las asesorías me gusta porque a veces tú tienes una duda y no tienes a quién preguntarle, ¿verdad? O sea, tú estás en una situación que quizás otra persona ya pasó por ahí y si tú ves las asesorías vas mucho más rápido. Yo decía, esto me parece interesante, me encantaba el concepto este de que ustedes se metían en las cuentas de Facebook, que a veces la gente explica como lo teórico, pero no te lo aterriza en lo práctico, a pesar de que Facebook pues está cambiando mucho. Tuve viendo esto de, era algo parecido con el producto de Jeffrey, de vender al estilo Jeffrey, cómo él habla con la gente, cómo se comunica con la gente. ¿También estás ahí? Todavía no, pero pronto. Ah, ya, ok. Pronto, pronto. Entonces, esas cosas me gustaban. También me gustó el tema de, y cómo cobro, que ustedes le explican a la gente cómo cobrar, ¿verdad? O sea, cómo cobras de Hotman, cuánto tiempo demora, ¿verdad? Mucha gente no sabe eso. Entonces, es como, para mí es como lo mejor ahorita mismo que existe en el tema de marketing de afiliado. Y créeme que me he metido en cualquier cantidad de cosas en el tema de español. Mira, yo estoy en afiliatum, me parece un excelente curso, pero en lo personal siento que le falta. Ese fue, de hecho, el gancho que me capturó cuando Jonathan hablaba. Yo decía, exacto, yo también siento que le falta. He estado en seminarios online, que es un monstruo de producto. A mí me encanta y, de hecho, me metí con Mauricio Duque porque en el 2017, 2016, por allá, cuando estaba metida en este otro tipo de negocio, agarré productos de él y yo decía, lo que vende este tipo es bueno. Pero a veces es tan grande y tan atemorizante, ¿verdad? Y a veces tampoco te lo pone como que un lenguaje muy fácil para quien recién está comenzando, que tú dices, esto me asusta, esto me intimida. Yo creo que esto no lo puedo hacer, ¿verdad? Total. Y, de hecho, el hecho de ver solamente que hay más de 700, 800 clases ahí ya te atemoriza. O sea, ya es demasiado contenido por una persona que apenas está iniciando el marketing de afiliados. Sí, exacto. Entonces, ahorita que yo estaba viendo el tema de las clases que daba Jeffrey, de cómo él promocionaba los productos, yo decía, claro, es que esto es lo que tú tienes que hacer si tú recién estás comenzando y no tienes un presupuesto. Esta es la mejor manera de conectarse con las personas, de ser natural, de ser tú mismo, porque a veces la gente dice, hey, es que yo te voy a... ¿Qué pasó? ¡Diana! ¡Ay, Dios! Un montón de... Nos fuimos, nos fuimos. Sí, 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 volvimos, volvíse, volvíse. Ya, listo, nos fuimos. Regresamos, regresamos. Es que eso siempre es así, cuando tú compartes mucho valor, el universo conspira. Dice, no, 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 aquí hay demasiado valor, vamos a cortarlo rápido. Todo pasa, todo pasa, justo, sí, eso es muy cierto. No, aquí pasa, aquí pasa de todo. Entonces, yo cuando vi su producto, como te dije, yo considero que es quizás el mejor producto ahorita mismo en cuanto a marketing de afiliados en español, porque le funciona para todo el mundo. O sea, el tema de las asesorías, digo, a lo mejor no me van a matar y van a decir, ahora va a subir el precio. A mí me parece súper económico para el valor que dan. Súper, súper, súper económico para realmente para el valor que dan. Entonces... Y para lo que le falta, entonces... Imagínate, para lo que le falta, exacto. O sea, si tú... ¿Qué precio le colocarías a primera venta? Yo realmente se lo colocaría en 197. Si tú me dijeses, yo se lo colocaría en 197 dólares y todavía te considero que está el precio económico. Y todavía no has visto todo el contenido, o sea, todavía no has visto las nuevas actualizaciones. Mira, el tema que ustedes den soporte en Facebook, el tema que ustedes tengan un curso de Telegram, que estén dando actualizaciones constantes, me gustó mucho, creo que eran como unos... Bueno, no sé si esa lección la cambiaron, pero estaba cuando yo comencé. Que decía que si tú hacías una cantidad de ventas, te ganabas una asesoría o algo así. Yo decía, guau, esto hay que meterle fuego a esto. Hay que ponerle atención a esto. ¿Verdad? Entonces, eso ya hace que un producto sea muy bueno. Porque mucha gente crea un producto y lo abandona, o lo desactualiza, o ya no habla más con su comunidad. Pero ustedes siempre están ahí, 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 ahí. Entonces, eso realmente lo hace invaluable. O sea, yo te voy a ser muy honesta y muy sincera. Y yo sé que para muchas personas el tema que un producto cueste 197 dólares, 200 dólares, es mucho, pero es el tema del valor. ¿Ok? No es el tema del precio, es el tema del valor. El valor que tiene el producto como tal. Yo ahorita mismo, no sé, a lo mejor me incapacito dos semanas más para terminar de ver lo nuevo que ponen, ¿verdad? El tema del valor, el tema de que el contenido es actualizado, son estrategias actualizadas. El tema de las asesorías que se están hablando con otras personas, el tema del Telegram, del Facebook, de los likes que estás haciendo, ¿verdad? Eso le agrega muchísimo valor todavía. Porque las personas te hacen preguntas. Oh, my God, estoy viendo el comentario. No lo suban todavía. Mira acá, mira acá. ¿Qué dice? No te mandan de paga. Rápido, rápido, primero adelanto. Mira, yo sí le voy a decir a las personas, si tú tienes la oportunidad de comprarlo, cómpralo. A mí me pasó que, como decimos en Panamá, me parpadeé y ya el producto había subido el precio. ¿Verdad? Entonces, si lo puedes adquirir ahorita, adquiero ahorita. Es súper sencillo de vender. Te voy a ser muy honesta, es súper sencillo de vender. Ahorita mismo todo el mundo conoce Hotmart, todo el mundo conoce otros productos y todo el mundo quiere hacer su primera venta. El nombre es pegajoso, ¿verdad? El equipo de primera venta es muy dinámico, o sea. Yo te pregunto, ¿qué tips le darías, digamos, a esas personas que están también tratando de vender, bueno, no solamente primeramente, sino otros infoproductos? ¿Qué tips les darías para que ellos puedan también venderlos? Sí, algunos pequeñitos que nos puedas dar ahí. Mira, te voy a dar, Trepsy, que van a cambiar tu vida. El primero. ¡Ay, Dios! Si tú estás publicando, no importa donde estés publicando, que sea video. Ya con eso te diferencias del montón. Ya con eso la gente dice, hey, este tipo o esta tipa no son estafadores, ellos están dando la cara. La gente se conecta con las personas que ellos conocen. Puede que le agrade tu tono de voz. Es muchísimo más fácil explicar tu mensaje. No tiene que ser un video súper largo. Una cosa de un minuto, dos minutos. Ya la gente engancha contigo. Cuando esa persona te contacte, llévala a un lugar que tú controles. Sea una página de captura para darle seguimiento con correos. Sea a tu WhatsApp, a tu Insta Messenger, a tu grupo de Telegram, algo que tú controles. Porque hay que darle seguimiento a las personas. Yo siempre digo a las personas que hay seguimientos pasivos. Hay personas que dicen, hey, ¿sabes una cosa? A mí esto me interesó, pero dejé hablar con él, dejé hablar con ella, pero hay algo que se llama los estados. A veces yo no hablo contigo, pero yo soy muy curioso. Yo necesito saber qué es lo que pusiste en los estados. Si yo pongo testimonios, si yo pongo testimonios, pongo resultados, pongo llamados a la acción, esa persona te va a contactar. Te he hecho un cuento. Yo hice un pedido en una farmacia a domicilio y yo ponía mis estados, mis resultados, y la persona de la farmacia me preguntó, oiga joven, disculpe, usted hizo un pedido hace tanto tiempo, ¿qué es eso que usted está promocionando? ¡Qué! ¡Guau! ¿Verdad? Entonces nosotros somos curiosos. Así que tienes que llevarlo a un ecosistema que tú controles. Y lo tercero, que a mí realmente siempre me ha hecho vender, ¿verdad? O crear relaciones más fáciles con otras personas, manda un mensaje de voz. Manda una nota de voz. La nota de voz es la clave. El español sucede algo muy diferente con el inglés. Para mí unas palabras significan una cosa, para ustedes otras palabras significan otra, y para otros significa otra. A veces también la persona no te conoce, no sabes en qué tono de voz le estás diciendo. Por algún motivo extraño de la vida, cuando una persona te contacta a alguno de estos sistemas de mensajería, que dicho sea de paso, todos tienen mensaje de voz. Ponte a pensar que por algo es. ¿Verdad? La persona no sabe si tú estás ocupado, si no estás ocupado. Entonces, si tú le mandas una nota de voz diciéndole, hola, mira, disculpa, en estos momentos estoy ocupadito, le explicas tal cosa, tal cosa, tú vas creando relación con esa persona. Así sea que esa persona jamás te conteste a ti en nota de voz, tú siempre le debes contestar en una nota de voz. ¿Ok? Con esos tres tips. Eso te cambia la vida, te cambia tu resultado. Me encantan esos tips, porque están en la clase de gatillos mentales de nuevos de primera venta. Sí, oh my God. Me encanta porque la semana que viene está en la clase de gatillos mentales, pero es cierto, es totalmente cierto y estoy muy de acuerdo contigo. Yo trabajo también con la parte orgánica y es ese contacto directo con las personas. Cuando le haces un video, cuando le haces un audio, cuando le cuentas de ti, por lo menos a mi caso personal, hay personas que conectaban mucho con la parte de los viajes o que sabían que yo viajaba. Entonces yo me regaba hablando de bien, mejor dicho, o sea, yo empecé a conocer muchos lugares que no, que te espero acá, que te espero acá, que no sé qué. Y la gente empieza a tener ese contacto directo contigo. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. La parte de los audios es importantísima, importantísima, importantísima. Sí, eso es súper, súper crucial. Para mí esas cosas me dieron muchísimo porque también viene la otra parte. Hay mucha gente, hay gente que no tiene prospectos. Hay otra gente que tiene muchos prospectos, pero no tiene ventas. Entonces, a veces tienen tantas automatizaciones en WhatsApp y eso que se olvidan de contestar a las personas. Se le olvida que del otro lado hay una persona que está esperando tu respuesta. Entonces, dale a la persona la importancia que se merece. Ahora bien, cuando ya tu negocio crece, ya pues definitivamente no tienes tanto tiempo para contactarle a las personas y yo ahorita mismo estoy teniendo ese problema, ¿verdad? Entonces ya tú tienes que hacer otro sistema de automatizaciones, pero eso era para otro live. Pero para comenzar funciona bien. Otro live para seguir hablando aquí de muchas cosas. por supuesto. Diana, una pregunta. Me parece curioso esto. ¿Tienes un equipo de trabajo detrás o estás trabajando sola en este momento como afiliada? Yo ahorita mismo soy one man business. Solamente yo misma hago todo mi negocio. Yo tengo algo un poco peculiar que no tiene mucha gente. O sea, yo había aprendido a hacer muchas cosas y he automatizado muchas otras cosas, que eso es algo de lo que a mí me gustaría más adelante compartirlo con la comunidad en español. En español no automatizamos mucho, no sé, no sé por qué, no sé si es que no hay entrenamiento y de hecho los entrenamientos que he consumido en español rara vez tocan este tema. Entonces, eso es algo que a mí sí me gustaría, ¿verdad? De hecho, me propuse que iba a hacer un curso de automatización para marketing de afiliados, cómo escalar tu negocio sin morir en el intento, ¿verdad? Con automatizaciones, que es lo que a mí me pasa en este momento. Yo ahorita mismo tengo dos semanas incapacitada, pero las ventas están ahí, los resultados están ahí. ¿Cómo es posible? Exacto. Está todo automatizado para que eso suceda. Ven, Diana, y cuando dices automatizado, ¿te refieres específicamente a email marketing o a qué te refieres? Ok, puede haber, y es que eso depende de la estrategia de marketing de cada persona, ¿no? O sea, la automatización puede ir desde cómo tú agarras ese prospecto, sea con publicidad paga, sea con publicidad orgánica. Cuando hablo orgánico, tú puedes preprogramar los posts que aparecen, por ejemplo, en Instagram, ¿verdad? Puedes contratar a un influencer para que te haga publicidad mientras tú estás en cama. Puedes contratar publicidad en Facebook, Google Ads, en YouTube. Puede que hiciste una secuencia de videos que grabaste como Jonathan, ¿verdad? Seis videos en un día y los preprogramaste. Entonces, todo eso es parte de la primera etapa de la secuencia de la automatización. Luego ya de ahí, ¿cómo autocapturas al prospecto? Si lo capturé en mi WhatsApp, puedo tener una automatización con mi WhatsApp. Si lo mandé a mi chatbot de Facebook, puedo tener una automatización en mi chatbot. Puedo tener una automatización en mi chatbot. Inclusive en Estados Unidos funciona mucho que son automatizaciones híbridas. O sea, yo te mando para mi chatbot, pero también te mando para mi secuencia de correos. Entonces, por todos lados te estoy hablando, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de automatizar. Y como yo le digo a la gente, no hay una forma correcta. La forma que a mí me gusta, no necesariamente es la forma que a ti te gusta. Y eso fue algo que yo aprendí. Mira, yo fui docente en la universidad cinco años cuando yo estaba con el tema de los blogs. Como ya yo tenía en ese momento todo tan automatizado, el tiempo me sobraba. Así que cuando la universidad me dijo, venga para acá, ¿verdad? Y eso yo aprendí que había que enseñar a las personas diferentes formas de hacer las cosas. Y no encapricharse a que la tuya es la correcta. ¿Por qué? Porque hay personas que les gustará mucho más el tema de estar en un ecosistema como Facebook. Hay personas que les gusta estar más metidos en Instagram. Hay personas que prefieren estar en un canal de YouTube, que prefieren hacer blogs, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago y cómo lo hago, tú lo puedes adaptar para tu modelo de negocio. ¿Verdad? Entonces, por lo menos ahorita mismo el tema del TikTok. El TikTok está muy de moda. Todavía no he visto cómo se automatiza, pero pronto lo sabréis. ¿Verdad? Entonces, yo tengo gente que hace mucho dinero con TikTok. Muchísimo, muchísimo dinero con TikTok. También tengo gente que hace muchísimo dinero con Instagram y yo no soy muy fuerte en Instagram. Todavía. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que por lo menos a mí me agrada, de que la gente entienda que hay muchas aristas en este negocio. Hay muchas formas de desarrollarlo. ¿A Diana le van a gustar? Claro. A Diana le van a gustar las clases de Instagram de primera venta, entonces. Créeme, créeme que sí, créeme que sí. Para empezar a llevar ese Instagram a crecer con esas historias, con los decimales. Bueno, mejor dicho, con todo para que empieces también con esa parte. Exacto, porque por lo menos yo he visto que las nuevas generaciones son muy ácidos al Instagram. Yo decía, Dios mío, pero esta cosa no la encuentro ni pie ni cabeza. Pero cuando comencé a ver cómo otra persona lo hacía, yo digo, wow, o sea, esto es fantástico. Mira, hay un libro que yo recomiendo. Recomendaciones de libros. Recomendaciones. Por Diana. Mira, este libro lastimosamente solamente está en inglés. Dicen que supuestamente este año lo saquen en español. Él se llama Traffic Secrets de Russell Grunson. Él comenzó a hacer publicidad conmigo por allá y él habló unas cosas de las bases del tráfico que funcionan para cualquier plataforma. También te habla sobre cómo crecer. En mi caso particular, yo estaba como un poquito trabada en una parte del tráfico que cuando terminé de leer el libro y dije, ok, ya sé por qué camino debo seguir, verdad, que esa es otra parte, no? Ustedes son ustedes, Ana y Jonathan. Diana es otra persona. Luis, Pedro, Juan son otras personas. A lo mejor a ti no te gusta YouTube, pero a ti te gusta TikTok. A ti te gusta hacer un video rápido de un minuto, 15 segundos. A lo mejor a ti te gusta, estar más tiempo en Instagram. A lo mejor no, a lo mejor tú eres el tipo de persona que dice, yo no quiero estar de frente a una cámara ni que nadie me conozca, pero yo no voy a volver un duro en publicidad de pago, en X plataforma. Entonces, hay muchas, muchas formas de hacer este modelo de negocio. Totalmente de acuerdo contigo, Diana. Bueno, Diana, llevamos. Nos has aportado un valor gigante. Sí, ya saben que cuando suba el valor de primera venta, ya saben a qué venir y culpar. Les doy todo el permiso. ¿Quién puso el precio de 200 dólares? No, Diana. Diana, pues Diana, el precio de 200 dólares. Ya saben a quién culpar. Diana, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Creo que hemos pasado un rato muy, muy genial y con muy buena ciudad. De hecho, mira, estamos en este momento en 55 personas conectadas. Y han estado permanentes, o sea, hemos llevado 55 personas todo este tiempo. de verdad que ha sido mucho el valor que has aportado y no nada. Esperamos seguirte teniendo en otra live. Esperamos que nos sigas aportando ese valor que tú tienes para aportarle también a tanto las oficinas de primera venta como, bueno, a todas las personas que están tanto en primera venta, que están tanto en grupos de Telegram como, bueno, mejor dicho, para ti también que estás aportando un valor gigante también, que nos dices que estás automatizando absolutamente todo. Si es que para allá, para allá vamos, para allá vamos. Lo que pasa es que por lo menos la forma en la que yo veo que ahora bien tampoco tiene que ser la forma correcta es el tema de las automatizaciones. Yo en mi caso, bueno, tengo una condición física, verdad, que no controlo. Así que yo sé que mi realidad la tengo que manejar en base a lo que es mi situación. Igual todos tienen que manejar todo en base a su situación. Si no tienes presupuestos, hacer publicidad orgánica. Si tienes un presupuesto reducido, puedes hacer, ya tú sabes la técnica del tripwire, verdad. Si tienes un presupuesto más amplio, de repente tú sí puedes hacer un ciclo de ventas más amplio. Y, o sea, hay muchas maneras. Lo que pasa es primero entender quiénes somos nosotros realmente en esto. ¿Cuál es nuestra posición? Ahorita mismo, bueno, el tema del coronavirus nos tiene una situación privilegiada porque todos estamos en casa, verdad. O sea, el tiempo que antes no podíamos sacar, ahora todos tenemos ese tiempo. Es cuestión de decir o aplicar como dice Jonathan, una hora de estudio, una hora de aplicar lo que estudié y los resultados van a venir. Los resultados van a venir. Totalmente de acuerdo. Total. Gracias de verdad, Diana, por estar aquí. Y yo creo que nos agendaremos para un próximo live porque la gente lo pide. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que había, era una oportunidad que había que aprovechar. Muchas gracias por estar aquí, Diana. Sí, yo de verdad quiero decirte que eres una guerrera, o sea, que de verdad a pesar de tu condición y todo lo que estás haciendo, estás rompiendo en el marketing de afiliados y sé que nos vas a seguir aportando un valor gigante. De hecho, sería súper chévere que nos acompañes también ahí en un live con primera venta. No sé si puedes la siguiente semana, igual cuadraremos también contigo a ver si nos puedes acompañar para que, para que nos cuentes también en primera venta, específicamente a las personas que hacen parte de primera venta y que nos cuentes también, nos aportes ese valor que estás aportando en este momento aquí. Claro, como no, bueno, ya tiene mi contacto, así que cualquier cosa a la orden. Y muchas más gracias. Vean, por aquí me parece muy chistoso lo que está pasando. Dicen, Diana, no, déjenme comprarlo, no le den más ideas. Dicen por aquí, por favor, 200 dólares, no, pero. No lo sabemos, pero pronto lo sabrán. Listo. Sí, es que están mejor dicho. Están armados ahí en los comentarios. Chicos, de verdad, muchas gracias. Gracias, Diana, y nos vemos en un próximo live. Chao, chao, por ahí. chau. 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 Chau,